Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Como veis tenemos un unboxing, no va a ser un unboxing de MigatoBerry Sino que va a ser un unboxing de este nuevo micrófono que he conseguido Y que es el HyperX Quadcast Véis ahí que tiene además unos colores muy similares a los del canal Un poco corporativos, el rojo y el negro Y esto espero que signifique una mejora de audio importante para el canal Para todos los vídeos, los directos, los streaming Así que espero que vaya mejor para todo Vamos a proceder a abrir esta caja Por cierto, bueno, os puedo decir que es un micrófono de HyperX Que nos viene por aquí con una montura antichoque para los golpes Que viene, dice que hay que pulsar simplemente para mutearle Para silenciar el micro Y también que tiene cuatro patrones de sonido Podríamos decir que esto básicamente es para que sea una persona solo hablando O dos, una delante de otra Para que pille también todo el sonido alrededor Bueno, aquí están los diferentes patrones Que ahora los vamos a ver Está el sonido estéreo, un poco normal El omnidireccional para que pille todo alrededor Para grabar podcast con varias personas Por ejemplo, este cardioide que pone que es para podcast también Y que se supone que no es estéreo Y que es para que, bueno, pues la voz llegue así como de la parte frontal Y luego el bidireccional que es para estar una persona delante de otra Y grabar a dos Y básicamente esas son las características principales Sensor tocar para silenciar Ah, tiene un filtro antipop interno, no externo Para evitar esos popeos cuando hacemos con la voz los diferentes golpes Venga, lo vamos a abrir Le he quitado la pegatina que tiene por aquí Y vamos a proceder a descubrir todo lo que trae dentro Este iPadX Quadcast Bueno, una guía de inicio rápido Es un micro, por cierto, USB Con también un atornillador O un adaptador, mejor dicho Para atornillarlo a los brazos Muy importante para los streamings Y para grabar gameplays Y aquí tenemos la caja He sacado al revés Ah, no, es que viene completamente Vale, viene completamente cubierto Y viene como en dos partes Vamos a ver porque esto Vale Tiene pinta de que hay que sacarlo así Ok Pues aquí lo vamos teniendo Mira, esto por ahí de fondo Y aquí tenemos el cable USB Importante Es un micro USB Con un cable trenzado Por lo que veo Un extremo USB El otro mini USB Es por cierto que no lo he dicho Compatible con PC Con Mac Con Playstation 5 Y con Playstation 4 Y de hecho Es que yo estaba barajando Porque quería Bueno, pues subir un poco El nivel de calidad de micro He llegado a barajar micros De estudio De radio y tal Pero que Bueno, pues tienen buena calidad Pero claro Esos tienen entradas XLR Son entradas analógicas Y hay que poner Una interfaz de audio En el ordenador Con la consola No son compatibles Creo Salvo que Me digáis algo en lo contrario Y por eso Bueno, pues han apostado Por un micro Que tiene entrada USB Tanto para el PC Como para la consola Vale Este es el adaptador Para los temas De los brazos Que es una cosa Absolutamente útil Y que es muy necesaria El cable Y aquí tenéis El micro De un tamaño importante Este es el La armadura Esta que trae antigolpes Que bueno Esto es por si Golpeamos un poquitín Que esto es como si fuera Unos amortiguadores Vale Esto es cuerda Esta cuerda roja Una especie de goma Y si damos algún golpe Pues nos va a amortiguar Ese golpe Y no va a sonar O lo va a sonar Un poquito menos En nuestra grabación Por aquí tenemos El nivel de ganancia inicial Este micro Digamos que tú puedes Subirle o bajarle Tu propio volumen Desde aquí simplemente De menos a más El filtro de Tripop Va por dentro Me encanta Por cierto El diseño de colores Con la espuma interior roja Y toda la carcasa negra Y esto de aquí arriba Si se pulsa Es para mutear El micro Para quitarnos el sonido De hecho el simbólico Es ese Obviamente Este vídeo Que estáis viendo Esta parte No está grabada Con este micro Porque esto Lo estoy sacando Ahora mismo Este sería por cierto Su pie O sea el micro Este se puede poner así Perfectamente Y ya si le añadimos Este adaptador Que estáis viendo Pues entonces Lo podríamos poner En un pie de micro Para bueno Pues hacer Diferentes tipos De grabaciones Ahora la segunda parte De este vídeo Que voy a grabar Ya en el PC En el ordenador Si lo grabaré Con el audio De este micrófono Y ahí ya podremos comprobar Si cambia mucho La calidad o no Esto que estáis viendo Ahora mismo Está grabado con un micro De corbata Conectado a un teléfono móvil No suena nada mal Este micro Que le uso ahora mismo Pero evidentemente Este que estamos aquí Abriendo en este unboxing Debería sonar mejor Así que bueno Pues este es el aspecto Estos son los componentes Fundamentales Y ahora ya os sigo contando Y ahora sí que sí Pues ya estoy grabando Con el nuevo micro Con este HyperX Quadcast Que veis aquí además En primer plano Os lo he puesto muy cerca No es la situación O la posición ideal Para que lo veáis mejor Pero bueno Veis que tiene Una iluminación LED En rojo La verdad es que está Bastante chulo Combina muy bien Con todo el setup Que tengo De luces de fondo Y tal La verdad es que está Está muy bien Y tiene cosas curiosas Que ahora os quiero También profundizar en ellas Además de En el unboxing más puro Que hemos hecho Hace un momento Entre otras cosas Ese mute Que tiene Que es simplemente Tocando aquí Vais a ver como se apaga la luz Y en ese momento Pues ya va a dejar de sonar No me oíéis ¿Verdad? Bueno pues Ese es el mute Que funciona bastante bien Y que nada Simplemente con tocarlo Insisto Veis que se va la luz Y se viene Bueno pues nos indica Si el micro tiene La entrada activada O no Eso está bastante bien Cosas que antes Bueno os he avanzado un poquito El tema del enganche Este enganche como veis aquí Lo tengo Todo esto que veis aquí Es mi brazo de micro Tiene doble enlace Para 5 octavos creo Y 3 octavos Si no recuerdo mal Cosa importante también Que me está gustando mucho Del micro después O durante el proceso De montaje ¿Vale? El tema de que es Metálico en gran Parte Y eso bueno Pues evidentemente Se agradece Que no tenga Gran componente plástico Tanto esta zona De aquí ¿Vale? Esto además A lo mejor hasta Lo escucháis ¿Veis? Toda esta rejilla Es todo Metálico Lo único que es de plástico Creo Es la montura Esta antigolpes Aparte Bueno de esto Que son gomas ¿No? Esto rojo Que veis aquí Que es una cuerda Una goma Pero El micro completamente Yo creo que es de De metal La zona de arriba Para neutralizarlo Para mutearlo Si es plástica La zona de abajo También Aquí también hay otra cosa Interesante Que es el nivel de entrada Si yo ahora Me bajo el nivel de entrada Vais a ver Que poco a poco Me vais escuchando Un poquito menos Un poquito menos Un poquito más bajito Si lo voy subiendo Ahora lo voy subiendo Lo voy subiendo La ganancia Yo estoy hablando Al mismo volumen Pero la ganancia Bueno pues va subiendo Es una ganancia previa Que está bastante bien Por si Bueno pues en algunos casos Entramos mejor o peor De volumen Está bien ¿Vale? O sea Me están muy buenas impresiones Los materiales Insisto De plástico Solo la parte de arriba Como el tapón Y la base Lo que es por ejemplo El pie del micro Es completamente metálico Aporta Peso Para que no se mueva Por ejemplo Luego aparte de abajo De esa regulación De entradas Tiene por aquí Que me parece que Lo estáis viendo vosotros Aquí exactamente Aquí tiene el regulador Para los cuatro modos Aquí si giramos Esta ruedecita Que tengo aquí delante Pues va a ponerse En los cuatro modos Polares Esos que ponía antes ¿No? El tema ese De los patrones polares De hacerlo en estéreo O para dos personas O que capte todo Bueno está bien No me gusta que por arriba No tenga micro Que esté tapado Porque los micros Yo generalmente Me los suelo poner Para hablar un poco Desde encima ¿No? Que es donde suelen tener La máxima ganancia O la máxima potencia Los micros al final Que no dejan de ser imanes Pero bueno En cualquier caso Me gusta bastante O sea Las primeras impresiones Digamos que yo esto Me lo voy a colocar Más por aquí Todavía no he decidido Muy bien Si lo voy a poner así En vertical O en vertical Me refiero Hacia arriba O hacia abajo Colgando Lo puedo hacer De las dos maneras Porque tengo aquí El micro O sea Tengo aquí Lo vais a ver ahora Con este ¿Veis? Esto me lo podría girar Y ponérmelo hacia abajo Pero bueno Como tiene la tapa de arriba Esa que os he enseñado Para el muteo No sé Quizás Lo dejé así en vertical De momento Bueno lo voy a tener que ir viendo Poco a poco También tengo que comprobar Como se escucha Este vídeo Que todavía Bueno pues Yo lo estoy grabando Pero no lo estoy escuchando Voy a ponerlo esto Lo más recto posible Ahí parece que no está Lo más recto Ahí sí Esta más Vale Y esto bueno Pues con los brazos Ya sabéis Que aunque se mueve un poquito La cámara Que esto se puede regular De cualquier manera Se puede girar Para los lados Bueno Tiene un montón De opciones diferentes Y al final Esto es para que vosotros También notéis Que el setup Y que el sonido Es cada vez mejor Lo he dicho Este es el HyperX Quadcast Vale De esta marca Este está en estos colores No es el más caro de la gama He visto que ahora Hay uno más caro Este micro Tiene como Dos, tres años No cuatro Pero creo que Dos, tres años Si tiene de antigüedad Ya desde que salió Al mercado Ahora hay uno más nuevo Que tiene en lugar Del color rojo Por aquí En todo el micro Tiene como RGB Va cambiando de colores Y tal A mi la verdad Es que los colorines Tampoco me traen demasiado Me gusta que sea O de ningún color O bueno El rojo Digamos que Lo puedo soportar Pero Poco más Y bueno Pues voy a ir viendo Los próximos días Como se nota de calidad Vosotros lo estáis viendo También En los diferentes Vídeos del canal Porque Esta semana No Los vídeos de Líder Pro Por ejemplo De esta semana De Tour de France Sino los de la semana Que viene Ya sí que estarán grabados Con este micro Con este HyperX Quadcast Que insisto No es el más caro De la gama De HyperX Pero he leído En un montón de sitios Que calidad Precio es de lo mejor Y la verdad Es que está Bastante bien Así que nada Bueno Pues espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Con un pequeño unboxing Al principio Y ahora después Pues mostrándolos Ya un poco más A nivel práctico Esto que estáis escuchando Sí es la calidad Del micro En una de Creo que lo tengo Lo he puesto en el formato estéreo Por cierto Iré probando diferentes En el estéreo Y el otro Me parece que los que pueden servir Para hacer streaming Es el cardioide Y el estéreo No sé cuál es mejor De los dos La verdad Pero bueno Lo iré mirando Para ver Por dónde entramos mejor Por dónde Bueno Pues se nos escucha más claros Y sobre todo Para que no sature No raje Que tenía el otro micro Yo vengo de utilizar Desde hace mucho tiempo El Stream Mic De Turtle Beach Y prácticamente desde el principio Sin gritar demasiado Satura Y te corta las ondas de voz Y queda aquello pues Con poco brillo Queda poco detallado Y creo que Bueno Pues esto va a ser Una pequeña mejora Para el canal No me enrollo más Tampoco quiero aburriros demasiado Creo que Lo poquito que lo he usado Es una buena opción Calidad-precio Evidentemente Esto hay que verlo Con el tiempo Pero Vosotros lo estáis Escuchando Así es como suena Este HyperX Quadcast Este micro De streaming Y también para hacer Gameplay Si ganaba Vídeos para Youtube Así que Si os ha gustado Este pequeño vídeo Machaca del botón Me gusta Y suscribíos Al canal Hasta la próxima Pasadlo bien